Se desarrolla en toda la geografía provincial a través de las 5 unidades regionales que posee nuestra institución. Unidad Regional 1 con asiento en la ciudad de San Luis, la Unidad Regional 2 con asiento en Villa Mercedes que abarca todo el departamento Pedernera, como así también la 1, todo el departamento Juan Martín de Pueyrredón y parte de Pringles. La Unidad Regional Número 3 que abarca los departamentos de Chacabuco, Junín y San Martín. La Unidad Regional Número 4 que abarca el departamento Gobernador Dupuy y la Unidad Número 5 que abarca los departamentos Belgrano y Ayacucho. Aproximadamente son unos 1.500 efectivos los que se están en este momento movilizando, no solamente en los radios urbanos, sino también en centros urbanos, sino también en las rutas, tanto provinciales como nacionales, que pasan por nuestra geografía provincial, donde básicamente la policía caminera está trabajando en forma específica. En lo que es nuestra ciudad capital, está trabajando, como decíamos, las 9 direcciones generales y como dependencias que más resaltan es el trabajo del DREAM, de la caminera, de los grupos especiales, como es el COAR, como es CANES, como también parte de lo que es caballería y el resto de las dependencias de orden público. Va a finalizar cerca de las 22 horas, oportunidad en la cual se reunirá toda la información y será elevada a la superioridad policial, ya que este operativo es diagramado desde la Jefatura Central de Policía, siguiendo, por supuesto, con alineamientos propuestos por el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Seguridad. El objetivo principal es la parte preventiva, o sea, la función netamente preventiva de la policía, control vehicular, identificación de personas a través de un recorrido permanente.